Dios mío compañeros, a mí no me la liáis, a mí no me la liáis Bueno gente, hoy os traigo una partida que jugué en oro macizo Y sí, como veis en el título, yo utilizo un mando con palancas, aquí las veis Bueno, aunque esta está rota, o sea, esta no suena, fijaos No suena nada y la otra, la otra sí que suena, vale, sí que tengo que arreglar el mando Porque está una palanca rota, pero bueno Juego con un mando con palancas, de toda la vida Por los que habéis entrado nuevos en el canal y me preguntáis siempre Y tengo pensado en hacer un vídeo muy guapo, que bueno, no voy a hacer ningún spoiler Ya lo veréis en el canal, pero bueno Y gente, en esta partida me hago creo que 13 kills Es una partida muy normalita, porque estaba todo el día sin jugar prácticamente Llegué, me he hecho una partida, la grabé porque siempre grabo todo Para que me metí un poquito de palancía porque me apetecía y tal, por si acaso Y la gané Así que bueno, aquí tenéis la partida, que está yo creo que bastante guapa He dejado solo las partes de acción en el vídeo Así que me la hablo enterito, a ver si os gusta Y bueno gente, no me enrollo más Que siempre decís que las cintas las hago muy largas Lo que os digo siempre Código ugofredez, 8, 8 la tienda Mi Twitch y mi Instagram, que son estos de aquí en pantalla Está todo eso en la descripción Y bueno gente, os dejo que os dejo el vídeo, espero que os encante Suscribíos todos al canal, que te da la campanita, eh Que no se os olvide ¡Adiós! ¡Vámonos! Está a Nash, chaval, eh No sé cuánto lo habré quitado, pero está a Nash ¡Mírale! Estaba a 8 Bueno, pues nada, pues le va a revivir ¿Qué se le va a hacer? Este ping, tío Este ping, tío Boa Compañero, no te me escapes, no No te me escapes, anda Pichón A ver, mira, compañero este Que no salgan ni parados, Julio A ver, a ver, venga, venga Sí, sí, sí Que no dicen Casi, creo que Vienes a dispararme y te crees que no Que no te voy a rematar, ¿sabes? Casi, casi Vamos, vamos, vamos Vamos To the point ¿Dónde está la peña? Uy, uy, uy ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué? Este chaval que intenta, tío No gastes todos los matchs, compañero ¿Qué, tío? Te gastas aquí todos los matchs y yo que Yo quiero tus matchs, tío Madre mía Uf, 77 de caída ¿Cuántos minis has tomado tú? ¿37 minis? No sé Tío, me pica todo Están montando los ojos, ¿eh? Uy, no sé por qué ¿Cómo? ¡Vamos! ¿Cuánta peña hay, tío? ¿Cuánta gente hay? Minis, minis Pero me tomo No, 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 no No te lo tomes ¿Por qué? Porque arriba yo me acuerdo Que había unos minis Eso es tener memoria, gente Eso es tener memoria Pim, pam Bueno, bueno, bueno Que me han reventado Me piro en quieta, gente Que me muero Con la tontería y todo Vamos para allá A curarnos por ahí What? ¿Qué? Dios mío, compañeros A mí no me la liáis, ¿eh? A mí no me la liáis No, no Te digo yo que no, compañero ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡No, tío! ¡La haré vivir! ¡La he matado! ¡Ja, ja! ¡Buah! ¡Está uno! No. Ay, Dios mío, que noobs. Too easy, gente. Primera partida del día. Y para estar frío no está nada mal, ¿eh? GG. Un like para otro vídeo así, gente. Y suscribiros a cada hombre que últimamente la gente no se suscribe. Dadle al botón de suscribirse, activa la campanita y ya está. Y os recuerdo que tenéis el link en la descripción por si queréis comprar algún juego y tal. Pero bueno. GG, gente. Razakills win. Too easy, ¿no? ¿Estoy cómodo?